Titi Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ay Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que jugó a bombón Jugó a bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay podas Titi me preguntó si tengo muchas novias Hey, hey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Co, 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 co Titi me preguntó, co, 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 co Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese my baby que tú tienes en la calle Busca a una mujer seria pa' ti, muchacho el diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, no Sorry, yo soy así, yeah, no quiero ser así, no Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind She'll make you curse but she's a blessing She'll rip your shirt within a second You'll be coming back, back for seconds With your pain, you just can't help it No, no, you'll play along, let her lead you on, on, on You'll be saying no, no Then saying yes, 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 cause she messing with your head Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind See someone say, don't drink her potions She'll kiss your neck, with no emotion When she's mean, you know you love it Cause she tastes so sweet, don't sugarcoat it No, no, you'll play along, let her lead you on, on, on You'll be saying no, 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 no Then saying yes, 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 cause she messing with your head Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Grab a cop, gun kinda crazy, she's poison but tasty Yeah, people say, run, don't walk away Cause she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind You're just like me, you're out your mind You're just like me, you're out your mind I know it's strange, we're both the crazy kind You're telling me, that I'm insane But don't pretend, that you don't love the pain Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Grab a cop, gun kinda crazy, she's poison but tasty Yeah, people say, run, don't walk away Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind Just can't believe this man Metro woman wants some more nigga Somebody said they saw you The person you were kissing wasn't me And I would never ask you I just kept it to myself, I don't wanna know If you're playing me, keep it on the low Cause my heart can't take it anymore And if you're creeping, please don't let it show Oh, baby, I don't wanna know I think I'm bad when I hold you When looking in your eyes I can't believe And I don't need to know the truth Baby, keep it to yourself, I don't wanna know If you're playing me, keep it on the low Cause my heart can't take it anymore And if you're creeping, please don't let it show Oh baby, I don't wanna know Did it touch you better than me? Did you watch you fall asleep? Did you show all those things that you used to do to me? If you're better off that way Give me all that I can say Don't come back to me Had me crushin', I was cuffin' like the precinct How you go from housewife to a sneaky lean? Got you runnin' round in all type of benzes and robes Girl used to ride in the rinky dink I'm the one put you in Eliante Fashion over water, I put you on the runway You was rockin' coach, bass, got you shenanay Side bitch in Frisco, I call her my baby I got a girl but I still feel alone If you playin' me, that means my home ain't home If you playin' me, that means my home ain't home Having nightmares are goin' through your phone Can't even record, you got me out my zone I don't wanna know If you playin' me, keep it on the low Cause my heart can't take it anymore Cause my heart can't take it anymore Cause my heart can't take it anymore And if you creepin', please don't let it show Oh baby, I don't wanna know If you creepin', just don't let me find out Oh God Get a hotel, never bring them to the house Oh God If you're better off that way Baby, you're all that I can say If you're gonna do your thing Then don't come back to me Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste a estar liendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma' ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo, cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz, que no sé Dame agua, que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime, qué puta fue lo que me hiciste Son las seis a de mí, no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma' ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No quiero repetir pa' la p*** ya Pero nunca pensé que iba a ser un timon Te voy a mentir, پ' estyrén Un Hind Tamir Tú te desees en ti En ti Dun Gracias por ver el video.